Muchachos de relatea que nos vamos pa' la playa, yo estoy full vacilón, un hotel suave y caliente, sol, playita y arena, desde Falcón. Viguita es regla, el sol del danzor, se prende la rumba y chica y mucho alcohol, vacila en la playa la arenita y el sol, no te lo puedes despertar, esto está full vacilón, esto está bueno que estalla, una morena que no falla, boca y juguito en la playa, te muevo pa' discurri y tiraya, pasa la bebida, no te quedes pegado, hotel suave y caliente, con el ritmo que he frao, moviendo a toda mi gente que andan activado, aquí todos rumbean y nadie está chantado, Viguita es regla, el sol del danzor, se prende la rumba y chica y mucho alcohol, vacila en la playa la arenita y el sol, no te lo puedes despertar, esto está full vacilón. ¡Suscríbete al canal! Que rica está la playa, La vaina si esta buena La rumba esta que esta ella Con el ritmo que suena En esta fiesta la cosa esta buena Mucha botella la gente se llega Las chicas bailan el ambiente se presta No hay achante pura otera Aquí voy ready con este danzor Suave y caliente empieza el rumbón Se acaba el vocal destapame el rumbón Que quedo entonado y comienza la acción 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!